Si vale cosi 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 Cosas de familia no las tienes que escuchar Los capos con los capos y yo soy la mamá No es secreto solo con quien puedas confiar Más te vale no rompes la maldad Hay niveles para todos en esta vida Nos mordemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo ni una herida Ni un amigo nuevo ni una herida Trema 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 Ni un amigo nuevo ni una herida Tomé la cara que hasta no es Tomó mi cara a la vacía Vivía, vivía dos chavita Mi manzita a dos de un homita Tentu a despejar caromica Bestia de neva comenta Viviendo chavita Viviendo esta duro dinamita Leche con azúcar Ella tiene mentira brazúcar Esa maría, es una de ti She got hips, I got a good for her I got a ass, don't need to have more I know it's sweet, I like that I got word that is fair, well let's frown Toot it up, back it up, slap it down Don't stay aware of what you heard from when I came around You get it fresh, you get this way right when you come in town Need you right here I know you look clean and give an idea No more new friends, don't bring a hype here I know you got problems, but it's not fair Cosas de familia no las tienes que escuchar Los campos con los campos y yo soy la mamá El secreto es solo con quien pueda confiar No más te vale no romper la multa Ni un amigo nuevo ni una arilla La rosería No un amigo nuevo ni una arilla Oh, 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 oh El Tommy Dice Ni un amigo nuevo ni una arilla